Es mi elección siempre que me apetece beber menos o más. Eso depende de mi gusto. No creo que el alcalde Bloomberg debería decidir. Eso le corresponde a la gente. Ni científica ni factible, así califican los neoyorquinos la propuesta de Bloomberg, mientras que los concejales pusieron en duda su legalidad. Los activistas de los derechos civiles reclaman que la medida sería un abuso de poder que infringe los derechos constitucionales de la gente. Veo que es mejor comprar una bebida grande. Es mucho más barato comprar un refresco grande que dos pequeños. La nueva ley prohibiría la venta de bebidas de más de 16 onzas en los restaurantes, carros de comida, estadios deportivos y cines. La medida excluye a las bebidas con poca azúcar, como jugos de fruta, vino y bebidas lácteas, y no se aplicaría a las tiendas de comestibles, supermercados y máquinas expendedoras. Ellos realmente no deberían mandar en las decisiones de la gente. El alcalde Bloomberg afirma que la obesidad es un problema nacional. Las investigaciones sugieren que más de la mitad de los adultos que viven en Nueva York son obesos o tienen sobrepeso. Se estima que un tercio de los neoyorquinos beben al menos un refresco todos los días. Según las estadísticas, el gobierno gasta 190 millones de dólares americanos cada año en enfermedades causadas por la obesidad. El Consejo de Sanidad de Nueva York votará sobre la propuesta en septiembre después de un periodo de discusión de tres meses, y si se aprueba, la medida entrará en vigor en marzo de 2013. José González, Soy TV.